El turismo ha venido teniendo buenos resultados desde el año pasado y este año esperan que no sea la excepción, tomando en cuenta que las remesas familiares han alcanzado buenos resultados, así como la normalización de los vuelos aéreos, dijo el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Yo diría que tenemos un inicio excelente, un crecimiento bueno. Hay que estar claro que el turismo hasta el 2018 estaba, antes del 2018 estaba en 840 millones de dólares, no hace falta un trecho grande que caminar, pero creo que va en positivo esto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando para el 2023? Por supuesto queremos aumentar el turismo en las distintas épocas en que está. Ahora tenemos la Semana Santa del 2 al 8 de abril y siempre la Semana Santa es el pico del turismo en Nicaragua. Una movilidad muy alta y esperamos que eso se mantenga. Igualmente, bueno, se espera un crecimiento económico, se está hablando que el crecimiento económico se estima en un 4%. Las remesas se espera un movimiento importantísimo. La inflación más controlada, o sea, estamos hablando que la inflación se estima que va a tener alrededor de un 6%. O sea, quiere decir que la inflación va a ser controlada. Vamos a tener mayor control de eso. Como te digo, hay un crecimiento económico esperado por lo menos del 4% según el FMI, ¿verdad? Hay también las carreteras de Nicaragua se están ampliando y ya tienen una connotación turística. Cruz dijo que están trabajando para que el turismo cultural continúe creciendo, al igual que el ecoturismo. Las ofertas de ecoturismo están creciendo a partir de las reservas, los lugares del campo. Hay una cantidad de lugares situados en el campo de Nicaragua que están haciendo mejores sus ofertas y eso es lo que estamos empujando nosotros, que se mejore, porque todo turista necesita llegar a lugares donde lo que vea sea bonito, lo que escuche sea bonito y lo que consuma sea excelente. Esa es la función prácticamente del turismo. Entonces, también quiero señalar una cosa que me parece importante, que toda la oferta turística está creciendo en términos digitales. Ya se está modernizando mucho la oferta turística en términos digitales, lo cual es bueno porque facilita la información y reduce los costos de todo eso. Noticias 12, Darlene Tellez.